En la publicación de octubre de las perspectivas de la economía mundial que realiza el Fondo Monetario Internacional FMI, Nicaragua lidera el crecimiento económico en la región centroamericana. Según los datos compartidos por el Organismo Financiero Internacional, se mejora el pronóstico al aumentar la proyección de abril que para este décimo mes del año se ubica ahora en un 4%. De esta forma son más los organismos financieros internacionales que están reconociendo el manejo eficiente de la economía que se realiza en Nicaragua, que permite estabilidad y crecimiento sostenido, por lo que se ubica como la segunda economía en crecimiento en Centroamérica. La semana pasada el Banco Mundial también subió sus proyecciones de crecimiento de Nicaragua al 4.1%. Lo mismo ha hecho la Cepal. Han tenido que reconocer que Nicaragua está teniendo un buen desempeño y que eso significa que realmente nuestra economía de Nicaragua puede llegar a rozar el 5% de crecimiento en nuestro Producto Interno Bruto este año. El informe de perspectivas de la economía presenta los pronósticos comparativos del PIB de Centroamérica en los cuales la economía nicaragüense se prevé que crezca de forma consistente para los próximos cinco años, lo que va en contra de la dinámica de la región en donde la revisión fue principalmente a la baja. Yo no entendería en que esto es una cola de los efectos de la pandemia global del COVID-19. Se acuerdan que en Centroamérica todos los países cerraron sus economías, cerraron su frontera, dejaron de producir. Aquí la sabia decisión del presidente Daniel Ortega de no paralizar la economía, no paralizar la producción, no cerrar la frontera, acelerar la vacunación contra el COVID-19. Eso son los resultados que tenemos hoy por hoy. Según los pronósticos de autoridades gubernamentales, para este año el crecimiento del PIB de Nicaragua podría rondar en un 5%, mientras que en el 2021 fue de 10.3%. Con imágenes de Agenoro Bando les informó Jimmy Altamirano.